Hola, este videotutorial acompaña al post que tenéis en pantalla y que podréis encontrar linkado aquí abajo del vídeo en YouTube. También podéis encontrar el link de la carpeta de documentos que iré nombrando. Es una carpeta que tiene varias subcarpetas para simplificar la comprensión de los documentos y una vez descargada la vemos en este formato. Primeros cuelgo. Esto no son cómo evaluar, ya lo digo en el post, no es cómo evaluar proyectos, es algunos documentos y algunas técnicas que yo utilizo que sí puede servir para alguien. Todos los documentos son creados o adaptados por mí, por tanto son de libre disposición, son Creative Commons y se pueden editar y utilizar para cualquier otro proyecto. o cualquier otro profesor. Primero utilizo una tabla de creación de grupos. Cuando no hago yo los grupos que los hacen ellos, los alumnos, utilizo esta tabla de creación de grupos que imprimo y hago que circule por la clase y ellos mismos se van apuntando. Esta tabla luego me sirve para tomar pequeñas anotaciones aquí en la zona. Hay veces que un papel en la mano sirve para hacer ciertas anotaciones rápidas, algún comentario. En segundo lugar, vamos a ver cómo hacer una evaluación muy interesante y muy curiosa que yo hago recientemente, que es, siguiendo la metodología de Neuson Martí, una cosa concreta que es evaluación formadora, es decir, entre alumnos, y concretamente no tiene intención de cualificar, sino que tiene no tiene intención de calificar, sino que tiene intención de servir una especie de control de calidad. Hay veces que cuando me presentan trabajos, casi todos mis proyectos acaban en un informe escrito y una presentación de diapositivas. Y hay veces que estos informes escritos o presentación de diapositivas tienen ciertos defectos formales que molestan, porque incluso alumnos que llevan años trabajando conmigo se despistan y pueden tener un pequeño defecto que ellos saben que tendrían que haber hecho, pero se les ha despistado. Entonces, primero lo que hicimos fue unos grupos de cuarto de ESO, de biología, con los que yo trabajaba hacia tiempo, elaboramos estas rúbricas. No son rúbricas al uso porque realmente no tiene criterios de calidad, sino que, o sea, no tiene aquí varios niveles de consecución, sino que es correcto o no correcto, pero tiene una serie de ítems. Y estos ítems los propusieron ellos con una lluvia de ideas. Entonces, tres grupos de cuarto de ESO dijeron cómo tendría que ser un trabajo escrito bien hecho, técnicamente bien hecho, una presentación de diapositivas técnicamente bien hecha, y luego una cosa que era dificultosa, que era las fichas del orador. Cuando salían a presentar oralmente, si sacaban un papel, hay veces que los papeles, por más que yo se lo dijera, podían ser los apuntes subrayados, los papeles podían tener muy mala pinta, con lo cual también se te podía ir la vista, la audiencia se le podía ir la vista hacia los papeles. Entonces, consensuamos cómo tendría que ser una ficha del orador ideal. Y sacamos estos ítems, pues tamaño A5, todas las fichas del mismo tamaño, la parte de atrás en blanco, la letra grande, por ejemplo, solo ideas claves, muy poco texto claro y breve, esto sin explicaciones redactadas, este podría ser el punto clave. Total, hemos hecho estas tres rúbricas, esta para fichas del orador, y estas dos, una para trabajos escritos y una para presentaciones de diapositivas. Entonces, el día antes de presentar definitivamente el trabajo, hacer la entrega de todo, el trabajo escrito y presentación de diapositivas, se reparte estas fichas por la clase y se da una ficha de estas a cada grupo, la de trabajos escritos y presentación de diapositivas. Y entonces, un grupo evalúa el trabajo escrito y la presentación de diapositivas de otro grupo. Lo que hace es, lo mira y va diciendo si es correcto o no correcto estos ítems técnicos y en caso de que alguno no sea correcto, le hace sugerencias de mejora. Al acabar la actividad, la actividad devuelven estas fichas de corrección al propietario, al grupo propietario, para que tenga opción de corregir los defectos y ya entregar definitivamente al profesor el trabajo bien hecho. Con la ficha del orador, como cada persona lleva unas fichas, pues hay una ficha por persona, o sea, una rúbrica por persona y cogen un grupo. Pues tendrá, si tiene tres miembros del grupo, tiene tres fichas de estas para evaluar las fichas del orador de otra persona. Recogen las fichas del orador de otro grupo y las critican, de la misma manera que hemos explicado anteriormente, y se devuelven las fichas con las sugerencias de mejora. Por tanto, si tuvieran algún defecto, deben corregirlo para que las fichas el día de la presentación oral sean correctas. Esto ha funcionado muy bien y se podría aplicar a cualquier otra actividad que sea susceptible de estas mejoras de manera objetiva. Esto se podría aplicar para muchos otros trabajos. Ahora vamos a ver cómo evalúo la presentación oral. Esta técnica, estas tablas y esta manera de evaluar, la he adaptado de Domingo Méndez, que tenía unas fichas muy interesantes, también unas tablas parecidas y que yo fui adaptando un poco a mi gusto. Una presentación oral es una cosa que ocurre en muy poco tiempo. Estamos hablando de tres alumnos que presentan y ocupan un máximo de diez minutos y hablan los tres. Por tanto, es una cosa muy rápida y que no nos podemos despistar. Como los profesores tenemos que tomar todas las anotaciones posibles para luego tener defensa en la calificación que ponemos, me he elaborado esta tabla. Esta tabla es una tabla donde me pongo la webquest que estoy elaborando y, por ejemplo, estos cuatro cuadritos podrían representar a los cuatro alumnos posibles de un grupo. Normalmente mis grupos son de tres personas, mis equipos, podrían ser de dos o de cuatro en ciertas circunstancias. Entonces, empiezo a presentar un grupo. Aquí me apunto los nombres de los integrantes del grupo. Empiezo a hablar el primer integrante, me apunto de qué habla y voy tomando notas en plan de más, 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 menos o menos. Así, unas notas rápidas de si lee o no lee, si lo hace fluido, si lo lleva preparado, si su argumentación es sólida, quiero decir, si sabe de qué habla, si habla, o sea, si hace una presentación muy extensa. Esto también me lo anoto. Y luego me anoto si está bien presentado así como concepto general. También me voy anotando observaciones. Observaciones de pequeños defectos que tiene, de cosas que quiero corregir a posteriori, algún defecto, algún fallo conceptual, algún error conceptual que querría puntualizar al acabar la presentación. Bien, también puedo tomar notas en el margen si es que se me acaba el espacio. De esta manera, al final también me tomo una nota orientativa, apunto en una esquina, una nota orientativa de si el trabajo escrito... Yo todavía no he corregido los trabajos escritos porque esto se presenta y a posteriori, pues ya corrijo los informes escritos que acompañan a la presentación. Si yo me tomo una nota orientativa, inmediatamente después que ha presentado este alumno, de si el trabajo escrito es más o menos del estilo de lo que acabo de oír, este alumno tendría un 7, y me apunto un 7. Entonces, me tomo una nota de los tres integrantes del grupo una vez han presentado, y estas notas pueden ser diferentes. Y con esta ficha de anotaciones, luego defiendo que diferentes integrantes de un grupo tengan notas bastante diferentes. Como me tomo muchas anotaciones, puedo defender perfectamente que un integrante tenga un 5, uno tenga un 7 y el otro tenga un 9, del mismo grupo y han presentado al mismo tiempo. Muy bien, esto lo he tomado yo mientras presentaban. Ahora, los alumnos, cada grupo de alumnos que no está presentando, sino que está escuchando la presentación, les reparto una ficha de evaluación. Esta ficha tiene una serie de ítems. Estos ítems fueron consensuados por los alumnos de Domingo Méndez, me parecieron bien, y son unos ítems que, como siempre utilizamos los mismos ítems para todas las presentaciones, los alumnos que me van teniendo durante varios años, o a lo largo del curso, siempre utilizamos la misma ficha y la conocen, entonces les resulta fácil evaluar. Entonces, esta ficha la tendría un grupo, y, por ejemplo, ahora este grupo podría ser el grupo 1, y ahora empieza a presentar el grupo 3. Por tanto, tendrían que rellenar esta columna. Tendrían que poner aquí, a mano, esta ficha es en papel, tendrían que apuntar de 1 a 5, si creen que están todos los contenidos, si las expresiones son propias o copiadas, aquí abajo, si las imágenes son adecuadas. Bueno, son unos ítems que ellos han trabajado, los conocen perfectamente, y ponen anotaciones del 1 al 5. Ellos rellenan esta columna durante la presentación del grupo número 3. Cuando presente el grupo 4, pues rellenarán esta. Inmediatamente que ha presentado el grupo número 3, y se sientan los alumnos que estaban presentando, yo abro el tercer documento, que es la tabla de evaluación que utiliza el profesor. Esta tabla de evaluación, me apunto qué webquest, qué alumnos son, y aquí tengo los grupos, aquí abajo, esto sería para el grupo 1, esto sería para el grupo 2, vamos a picar aquí para que se vaya el azul, muy bien, tengo el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, tengo una ficha para cada grupo. Entonces, ¿ha presentado el grupo 3? 3, pues estoy aquí, me pongo en el 4, no, el 3. Pongo qué alumnos son, me apunto aquí qué alumnos son, y esto ya lo tengo preparado previamente, los nombres de los alumnos, y entonces en el momento que acaba de presentar el grupo 3, yo abro este Excel proyectándolo y lo ve toda la clase. Entonces digo, digo, grupo 1, puntuad, cantad las notas. Y entonces ellos me dicen, 5, 5, digo, 5, 5, 4, 5, 4, y en este ítem ponen 3, un 2 y un 3. Y ya sale automáticamente aquí la nota con la puntuación de este grupo. Ahora puntuad el grupo 2. Claro, este grupo no, porque este es el que acaba de presentar, esta columna me quedará en blanco. Ahora puntuad el grupo 2, y me dicen, pues, un 3, un 4, un 3, un 4 y un 4. Y en la columna de abajo, un 3, 5, 4. Y así van puntuando todos los grupos, tengo hasta 12 grupos, nunca tengo tantos. Y una vez han puntuado todos los grupos, aquí me sale una nota, aquí abajo, una nota de la media de la puntuación de todos los grupos. He hecho que todos los ítems valgan lo mismo, lo que pasa es que podríamos alterar el porcentaje que valen cada ítem. Aquí esto, he puesto 6 para que me salga un 30%, pero podría haber otro ítem, otro porcentaje. Bueno, aquí he puesto 6, 6 es, aquí he puesto 6 es, y en total yo quería que me saliera un 50%, me ha salido un 48, que es aproximadamente igual. El resto de ítems a valorar por el profesor los podemos poner aquí abajo. Entonces, me han valorado los alumnos, todos los grupos han valorado al grupo que ha presentado, y me ha salido aquí la nota media. Ahora, si yo, no alterada aquí, podría poner, pues, Juan, Luis, y Laura, que son los integrantes del grupo. Aquí me pongo los tres nombres de los integrantes del grupo. Si yo no altero este 10, voy a respetar, se supondría que es, que todos han presentado igual, o sea, que en esta tabla de anotaciones yo he considerado que todos presentan aproximadamente igual, y aquí yo respetaría este 10, que quiere decir que no quiero alterar la nota que han puesto los alumnos. Pero si yo considero que Juan ha presentado mejor, Luis regular, y Laura un poco peor, entonces yo podría aquí poner, por ejemplo, 11, aquí poner 10, y aquí poner 9, con lo cual me saldrían notas ligeramente diferentes. Con esto yo voy, puedo modificar un poco la valoración que han hecho los alumnos. Bueno, tengo que decir que un 3,8 es una media que representa un 7,6, porque es como está valorado sobre 5, entonces, yo aquí habría alterado un poco las notas de los alumnos para personalizarlas. Y ya, para acabar, una vez hemos hecho esto, aquí hay diferentes ítems que se podrían poner, y ponerles un porcentaje, a valorar por el profesor, yo en este caso he puesto un único ítem, que sería la valoración general del profesor, que es un 50%, que incluiría, pues, la corrección del trabajo escrito, para ver las, pues, las conclusiones que han hecho en la investigación del trabajo, pero aquí se podría desglosar las conclusiones un poco, qué ítems valoramos sobre el informe escrito, por ejemplo, y pongamos el porcentaje que pongamos, la suma final aquí, que es automática, me tiene que salir 100, porque si yo me equivoco y pongo aquí, por ejemplo, 50, vamos a ver que abajo la suma no sale, o sea, tengo que poner aquí porcentajes para peso de cada ítem, el peso de cada ítem tiene que hacer que al final me salga un 100%, para que las notas sean correctas. Muy bien. Como no he puesto ninguna nota aquí, aquí me salen unas medias raras, si yo aquí ahora pusiera una nota de un 5, y ahora, por ejemplo, valoro en generar este trabajo y veo que está muy bien, le pongo un 4,5 a este trabajo general para todos los alumnos. Entonces, sumando esto y esto me saldría la nota final del trabajo, pero todavía tengo un nivel más de evaluación, que sería vuelvo a ponerme aquí los nombres de los alumnos y una vez ya se ha valorado todo, yo hago una mini entrevista con los alumnos y les pregunto si todos han trabajado aproximadamente igual en el trabajo o si hay alguno que ha hecho un poco menos de trabajo porque siempre puede pasar han quedado en casa y pues uno tenía fútbol y el otro tenía ballet y quizá alguno del grupo ha trabajado un poco menos. Ellos me tienen que valorar en tiempo invertido en el trabajo, cosas que yo no pueda haber visto, por ejemplo, el stop motion es un trabajo que hacen en parte en casa, graban en casa y les digo a ver, ¿todos habéis invertido el mismo tiempo? ¿O alguno ha invertido un poco más? Sí, sí, Juan ha invertido más tiempo, vale, pues el que más tiempo ha invertido vamos a suponer que ha invertido 10 unidades de tiempo y dejamos un 10 aquí. Si él ha invertido 10 unidades de tiempo, por ejemplo, 10 medias horas, 10 minutos, 10 horas, Luis, ¿qué habría invertido? ¿La mitad del tiempo? No, la mitad no, un poco menos, a ver, ¿cuánto? Pues 8. ¿Y Laura? Pues Laura un pelín menos que Luis, 7. Entonces, al poner esto, hace una modificación, no multiplica directamente, sino multiplica por la mitad de la nota aproximadamente, bueno, hace una pequeña modificación, ya veis, como altera, para que esto se vea reflejado también en la puntuación. Muy bien, una vez hemos hecho estos tres niveles de puntuación, puntuación, coevaluación de los grupos a los otros grupos durante la presentación oral, modificación de estas notas, personalización de estas notas por mí, luego el profesor evalúa el resto del trabajo, que se podría desglosar un poco, y al final los alumnos se auto-evalúan, estas notas, ellos tienen que estar cómodos con ellas, al final sale una nota y esta nota es la que tienen, esta calificación es la que tienen del proyecto tal, de la webquest tal. Bien, una vez visto cómo evaluamos una presentación oral, que es una cosa muy eléctrica, muy rápida, y que tenemos que tener una estrategia para tomar anotaciones y demás, vamos a ver cómo utilizar documentos parecidos para evaluar otras cosas diferentes. hay una webquest que yo hago hace tiempo, que es un póster multimedia de la célula, un póster digital de la célula. Hace años que lo hago y funciono muy bien porque siempre es diferente, entonces no hay repetición posible, va muy bien esta actividad, es una actividad no muy complicada para cuartos de eso, se podría hacer un póster digital de diferentes cosas, pero la cosa es cómo evaluar una vez está hecho el póster digital. La primera cosa es que en la zona de evaluación de la actividad ellos encuentran una tabla de autoevaluación. Como el póster, la gracia es que tuviese ciertas cosas y que esas cosas estuviesen, que no hubiesen fallos, o sea, independientemente del contenido, lo oportuno de las fotos, es que si yo digo que un póster debería contener estos orgánulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 orgánulos, mínimo, y cada orgánulo debería tener un título, un dibujo, o sea, debe haber una serie de ítems que si no los hay, pues pierde gracia el póster. Lo que hice fue esta tabla, que es una tabla que ellos mismos se ponen nota si tienen o no tienen estos ítems. Entonces ellos una vez tienen el póster más o menos hecho, yo a principio de actividad y a mitad de actividad les recuerdo la tabla esta de autoevaluación, ellos tienen que sacar esta tabla y entonces dicen, a ver, de la membrana plasmática tengo el título, sí, me pongo 0,5, tengo el dibujo, sí, pongo un 1, tengo la foto, sí, pongo, o sea, una serie de ítems que tiene que tener cada uno de estos elementos. ¿Con esto qué conseguía? Conseguía pósters muy completos. Como ellos utilizan esta tabla, ellos, como se autoevaluaban, se daban cuenta de lo que les faltaba y antes de presentármelo lo completaban el póster normalmente y si no se ponían menos nota, bueno, había veces que no hacían una parte por lo que fuera, pues no tenían tiempo por lo que fuera y se ponían mala nota, pero ya sabían que una cosa se la habían dejado. Esto me servía principalmente más que para evaluar para que los alumnos completaran la actividad correctamente. luego, en el momento que ya están acabados los pósters, yo los publico para que todos los alumnos de la clase puedan ver los pósters del otro, de los otros. Esto va por grupos, por grupos de tres. Entonces, repartía estas tablas que son parecidas a las anteriores para evaluar una presentación oral, pero son para evaluar el póster. Entonces, yo lo que he buscado es ítems que sean bastante objetivables desde el punto de vista de los alumnos. O sea, el contenido es difícil que ellos lo puedan evaluar si la explicación de la membrana plasmética está bien hecha, pero sí que pueden evaluar ciertas cosas a los grupos de los compañeros, como por ejemplo si los títulos son adecuados, si las fotos o los dibujos son adecuados, si las fotos son de calidad, si los players, o sea, unos iconos con la forma de player de vídeo, de audio, eran adecuados de aspecto y de tamaño. También pueden evaluar el diseño general y sobre todo la creatividad y la originalidad. Eso es una cosa que perfectamente unos alumnos pueden evaluar a otros. Entonces, cogían esta tabla y la rellenaban mirando los postes. A ver, si este grupo, si ahora están mirando el póster del grupo 1, ponían aquí y de valores del 1 al 5. Ahora veían el póster del grupo 2, lo mismo. Y al final, pues, transcribíamos estos valores en un momentito a una tabla parecida al anterior, que tiene los mismos ítems. Entonces, yo decía, a ver, vamos a evaluar al grupo 1 puntúa el grupo 1 y me cantaban, puntúa, si estamos evaluando el grupo 1, el grupo 1 no canta, notas, canta notas el grupo 2 por lo mismo. Me decían un 5, un 4, un 5, un 4, y en los dos ítems debajo, un 5 y un 5 que lo han hecho muy bien. Vale, siguiente grupo. Cantar las notas es súper rápido, en un momentito se hace, y entonces aparecía directamente la nota aquí. Luego abajo pues teníamos lo mismo. Si yo quería, aquí normalmente no se individualiza la nota por persona porque no hay presentación oral, entonces presentan un póster, yo aquí no solía poner nada, y aquí pues ponía la nota de su tabla de auto-evaluación, directamente, la nota que ellos se han puesto, y aquí ponía mi valoración. Aproximadamente lo que ponían, lo que coevaluaban los alumnos vale un 32%, un tercio, la tabla de auto-evaluación de los alumnos un tercio, y la valoración general del profesor un tercio. Al final hacíamos aquello de una auto-evaluación para ver si unos alumnos habían trabajado más que otros, y nos salía la nota final. Pues bueno, si ellos han puesto una nota de un 4 aquí, y yo les he puesto una nota que he visto que han hecho muy bien el póster y les he puesto un 4, pues la nota que les sale es esta, si no la individualizan aquí diciendo otra cosa. Bien, esta es una manera de evaluar una actividad diferente a una presentación de diapositivas. de una manera parecida evalúo un blog que tengo bueno, de una manera parecida a la primera tabla que he enseñado. Tengo un blog que es un noticiero científico que utilizo hace años con los alumnos que se llama el PBRASET. Ellos tienen que hacer unos posts. Estos posts deben contener una serie de ítems, o sea, debe estar la noticia resumida, tiene que tener al menos una foto, tiene que tener un vídeo, tiene que tener el link a la noticia original y tiene que tener un par de noticias relacionadas. En este caso solo hay una. Para conseguir posts bien hechos preparé una tabla de autoevaluación parecida a la anterior a la que hemos visto donde ellos me tenían que poner los títulos de los posts que hacían y puntuarse si tenían o no estos ítems. De esta manera yo conseguía posts completos porque como es un noticiero científico que lo lee otra gente me interesaba que los posts estuviesen bien hechos. O sea, esto no es simplemente una actividad didáctica. Ellos elaboran un noticiero científico que es leído por otros alumnos normalmente, por otros colegios. Estamos hablando de un noticiero científico que ahora mismo debe tener 3.500 noticias desde que nació hace 8 años. Bien, con esto consigo que estén completas. Me he planteado hacer una tabla de pre-evaluación como las de Neu San Martí para como las que he nombrado al inicio del vídeo del tutorial para que unos alumnos evalúen a otros alumnos temas como si está copiada la noticia en lugar de estar explicada con las propias palabras. No sé, ver algunos ítems que fueran objetivables y que unos alumnos puntuarán, evaluaran a otros. También como en plan un control de calidad que ya hemos dicho al principio. Y para acabar pues una cosa parecida a los postres digitales que son hago una actividad en cuarto de eso que es un stop motion que es un vídeo de animación sobre el ciclo celular. Y he hecho algo parecido. Una vez acabados los vídeos los visualizamos en clase y los alumnos cuando se visualizan tienen esta tabla que ya volvemos a ver una tabla parecida. Lo que pasa es que los ítems son diferentes. Esta tabla ellos la conocen desde el principio. ¿Qué vamos a valorar? Que unos grupos valorarán a otros esta serie de ítems. Que el escenario sea adecuado para que no haya errores de escenario, que no haya elementos feos en el escenario, que la iluminación sea correcta, que los elementos móviles sean... Bueno, aquí se valora si son difíciles o no. Aquí se trata de ver cromosomas en movimiento. Entonces, los cromosomas pueden estar hechos en plastilina, que es difícil su movimiento porque va cambiando, entonces, los móviles cuando cambian de posición es dificultoso esta técnica o un cromosoma podría ser un papelito recortado y el papelito recortado simplemente lo van cambiando de posición y esto pues tiene menos dificultad y los alumnos aquí lo valoran esto. La calidad del movimiento también lo valoran que es un movimiento puede haber para que un cromosoma vaya de un sitio a otro lo pueden hacer tres fotos o pueden hacer diez fotos de manera que el movimiento puede ser así como a saltos o el movimiento puede ser fluido. La verdad es que la historieta que es lo que importa el ciclo celular la meiosis o la mitosis se entiende igual aunque sea a saltos pero queremos valorar el esfuerzo de algunos alumnos que han querido hacer movimientos fluidos con muchas fotos. Luego la creatividad originalidad esto es una cosa que se valora mucho porque los alumnos a principio de esta actividad visualizan vídeos de otros años pero ellos saben que al final se les valorará la originalidad por tanto intentan sacar ideas pero hacer cosas originales que está muy chulo esto cada año los vídeos me sorprenden ya llevo varios años haciéndolo y luego dos cosas más que dijimos que deben aparecer los títulos de las fases y deben aparecer en algún momento explicaciones de las fases porque aquí está parte de la gracia del trabajo bien una vez ellos han rellenado esto con los vídeos de los distintos grupos pues lo mismo tenemos una tabla para el profesor que he puesto los mismos ítems ellos me cantan me cantan las notas y yo las apunto bien pues es un utilizar una tabla parecida para otro tipo de trabajo lo que hay que buscar son cosas objetivables que los alumnos puedan evaluar desde su nivel y estos estos ítems son perfectamente evaluables bien pues estos son algunos de los documentos que yo utilizo que espero que os puedan servir o os puedan inspirar para hacer cosas parecidas o no sé esto es una cosa que preocupa bastante cómo evaluar cosas complejas porque hacer una evaluación a ojo luego pues claro para defender esa evaluación a ojo frente a un alumno o frente a un padre pues siempre es mejor hacer este tipo de cosas donde yo realmente les digo a mis alumnos que cuando ellos puntúan aquí y rellenamos esta tabla estoy seguro que esa calificación es más justa que la que yo haría porque hay tanta gente puntuando que aunque hayan pequeñas diferencias entre grupos al final la media seguro que es fiable la media también hay profesores que me preguntan claro pero es que a lo mejor se puntuarán más alto de lo que toca o a lo mejor se puntuarán más bajo de lo que toca porque les tienen manía al otro grupo bueno esto se puede ir puliendo porque cuando los alumnos los tienes diferentes hacen muchos trabajos a lo largo del año hacen cuatro o cinco veces esto una vez les puede les puede parecer gracioso hacer esto pero a la larga ellos van siendo críticos y tú mismo puedes si ves que un grupo se va mucho de los otros a la hora de puntuar que ha puntuado muy por encima o muy por debajo esto se va puliendo y es que la propia actividad de puntuar de tener que evaluar los trabajos de otros es una actividad que les requiere mucho esfuerzo y que es muy didáctica para ellos es muy buena para requiere mucho esfuerzo por su parte ser críticos y son críticos y tienen mucho criterio entonces tenemos que aprovechar esto tenemos que aprovechar su criterio hacer que se esfuercen en una evaluación razonable y cuando cogen el hilo disfrutan haciéndolo y encima esto es un aprendizaje para ellos bien pues hasta aquí este tutorial ha sido un poco largo pero es que había muchos había muchos documentos diferentes para cosas diferentes gracias gracias Gracias.